Ganamos, ganamos, ganamos. Empiezo a grabar por las dudas porque si vos decís, bro, que ganamos, te confío. Yo confío en ti, bro. No me hagas consumir CPU al pedo. XMAXTEEL482 Dice Belgrano2, River1 Steven barra baja ser Dice quiero un gran pene en mi boca. ¿Qué? XMAXTEEL482 Dice lagrimas de alegría, 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 lagrimas de alegría. Perfecto, matamos ese pavo. Hay uno más, eh. Pero no sé dónde está el del martillo. No sé dónde está el del martillo. No sé dónde está el del martillo. Es que lo dejo tocado, blopócalo. Ah, hijo de puta, hijo de puta, eh. Hijo de puta, eh. Steven barra baja ser. Acá, bro. Bien. Otro más. Bien. Bien. Bien, gente. Bien, 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 bien. Poleno, es que de verdad este juego literal te toca a gente muy otaco, amigo. Muy otaco. Eh, más. Pas allá. Steven barra baja ser. Dice tincho que opinas sobre la leche. Acá abajo, acá abajo, acá abajo vi un pavo. Por eso me asusté, por eso me cambié la cara. Yo no entiendo por qué tienes que sufrir un juego llamado Fortnite, que es un juego de disparos, bro, y cabala mía. Hay uno de sus compas. Sufriste en este juego. Dice, cambia el tema épicamente. ¡Cambia el tema épicamente! Necesito una escopeta, amigo, esto y ya estamos. Bien, boludo, a casa, amigo, bien, bien. Pensé por un momento que me moría, de verdad. Uy, amigo, de verdad, este juego morí fácilmente. Me tomo el escudo. Bien, bien. Hay gente allá, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿Tú vas a una consulta? Sí, sí. Que tengo una intriga. ¿Por qué? ¿Tus videos no tienen tu voz de fondo? Algunos no les pongo y otros sí, porque los grabo muy a la noche. Más a la mayoría de los videos los grabo como a las dos de la mañana y demás. Bien. Lo voy a bailar. Toma. Un bailecito. Steven barra baja ser. Dice, perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo. No quiero otra decepción. Tanto que te las tirabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, Babi. Hace rato que yo debí botar ese gato. No, no. No, bro. Ay, Dios mío. Este es tu. Bueno, ahora sí. Esto está más potable, esta parte ya. Ya está más relax. Esto. Y vamos también a esto. Limpeo los globos, eh. Y lo peor que puedo hacer es agarrar los globos. No, voy a explotarlo. Esto explota. Subiste, bro. Subiste, subiste. Hay que ir a la venta, amigo. Hay que avanzar para adelante. Hay que avanzar para adelante. Dale, soy tu butaquera. Jajajaja. Pues, me butaquera. No, Julio está volando por Sil. Está con el... Sí, sí, lo estamos rugeando, me parece. No, no, yo lo he traído. Ok. No, no, no. No, no, no. Bien, bien Eso está bueno A ver, sube, sube, ¿no? Sí Falax tiene uno Muertito Buena, Steven Abajo, ¿no? Sí, abajo La que le pijó a un bot Espectacular Falken barra baja sed Dice blancos llorones Embarca campeones No Ufa, mío, sabía Ah, 26 ¡Hala mierda! Vamos para allá Vamos para allá rápido Así podemos revivirlo Falken barra baja IWN No diga nada, Falken, ¿eh? Dice y el viento XD No sabes el viento, bro Te has caído por el viento Falken Escucho el disparo, no sé Escucho como una turbina, bro Ahí tienes un coso de comida, bro Mira, es un pescado, bovina Dejá de buscar el kill bovina Que tenés 30 de vida Mira, este tipo está Aguantá, aguantá Voy con más Son bots, me parece Estiren barra baja sed Dice hola tincho Soy un niño de 42 añitos Que quiere una PC De un billón 99,00 FPS Por favor, regálamela Ya que soy de Perú Causa y nunca he visto comida En mi vida Porque soy negro XD No Una persona bajando Tira montañas Oye, mira, esta gente Cómo juegan, eh Murió, murió, murió Murió Farax Eso pasa por Dar su perejo a la tormenta Me mató un bot X-Max Steel 482 Dice ya le envíe mensaje al DC de Casares Ahora ver si responde XD No, vamos a cazar Canarias y vos X-Max Steel 482 Dice a la noche, balo Sí, a la noche, balo A la noche, balo Sí, 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 sí Como toda la noche X-Max Steel 482 Dice canario Autocorrector Choto JSJ Uy, boludo Uy, boludo Faláx Estás a una barra, boludo No sé cómo zafa No sé cómo zafa el pibe Vamos a activar... Esto Ariel Garay Dice arroba Tincho culo Eh, Ariel Que te aparta de mí Que me roba tu tiempo Tu alma y tu cuerpo Ve y dile que venga Que tenga valor Que muestre la cara Y me hable de frente Si quiere tu amor Steven Barra Bajaser Dice que paso con Ramiro No sé, po Dijo adiós No sé qué Pasa que creo que empieza las clases No sé qué le pasa a ti Es muy llorón, bro Ariel Garay Dice se hizo heterosexual Como Isra Debe ser fan de Q1, boludo Paráx Te estés pasando dos pescados, hermano Y los tenés ahí arriba, amigo Steven Barra Bajaser Dice Y que paso con veterano No sé veterano No sé, bro Pasa que veterano Le banean las cuentas, boludo Porque él mete bots Por eso Entonces No sé cómo le meten O sea, él mete bots a la gente No X-MAX-TIL-482 Dice Jaja Los dos últimos mensajes Son de que reacciones A sus videos Que edito X-MAX-TIL-482 X-MAX-TIL-482 Dice hay que ser boludo Para llamar a los bots Como el X-D Boludo Boludo Dejo todos tocados Amigo Que locura Todos tocados Todos tocados Comprándolos Comprándolos Se puede comprar O los compra O los mete Por páginas externas Es veterano, bro Es colombiano Tú piensas que no Tienes que saber todos los trucos Pero estoy 100% seguro Que fue él Me queda uno solo esto Vamos a usarlo Pero estoy 100% seguro ¿Sabes por qué? Porque te das cuenta Por la gente Que te ve en directo Dice que paso con Stiker Stiker está Recalitando X-MAX-TIL-482 Dice ese pibe De seguro En su historial Tiene como mil videos Visto de como meter bots A canales de Twitch Si Lo más Lo que me metió Uno a mi Camila también Le metió bots Ay, qué malepicidad Bueno, no importa Necesitaba Necesitaba consumirlo Eso El tema El tema Es cómo sube esto Dice Ja, ja, re Muerto Ja, ja, ja Es que No sé si es muerto Desesperado No sé No sé cuál es la palabra Me llama la atención Que a mí me metan bots Pero Al principio Me lo tomaba de De enojo Pero ahora ya me lo tomo de humor Porque ya sé cómo eliminarlos Entonces me los paso por las Por los X No Nos quedan dos personas Y ganamos Entonces ahora me lo paso por los X Y listo Porque ahora Tengo la técnica Y además mando la captura Del momento Todo Entonces ya está Y ya lo de Twitch ya ven O mil y pico O mil y pico No me acuerdo Cuánto fue Dice ella vos En ese momento Tenías 600 seguidores Y de la nada Te siguieron como dos mil Claro Más o menos Algo así Igual Igual te das cuenta Mío Uh Qué guapo Comparse esto Vamos a destruir Todo Gente Ya fue X Max Steel 482 Dice boludo Aún sigue El Kamehameha De Goku Te opusieron ahora Creo Ticho Voy 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 Ahí está Hay que ser último Está tocado Bien Es golben Volken barra baja IWNL Dice yo te dije Bueno Tuviste razón bro Tuviste razón eh